¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto volver a estar junto a ustedes una vez más para compartir más ideas para el emprendedor en este nuevo año 2018, siempre con actitud positiva, siempre con mucha energía para continuar, para seguir con nuestras actividades diarias y por supuesto para seguir con nuestros emprendimientos, con nuestros proyectos, con nuestros negocios. Aquí con mucho gusto para ofrecerles varias ideas que esperemos estén aportando, esperemos sean de gran ayuda para todos y cada uno de ustedes. Deseándoles también un excelente año 2018 lleno de éxitos y bendiciones que hayan pasado muy bien en estas festividades del 2017 y año nuevo. Bien entonces, amigas, amigos, vamos ahora a continuar con más ideas para los emprendedores. En esta ocasión les traemos 16 ideas de negocios rentables en franco crecimiento y por supuesto con inversión, pues todos los negocios sean físicos o virtuales necesitan una inyección de dinero para crecer. Negocio en el cual no se invierte prácticamente no es negocio. Cualquier economía necesita de dinero en movimiento para progresar y lo único que puede poner el dinero a circular son los negocios rentables, ya que están basados en las necesidades de las personas. Hoy en día los negocios se catapultan con la ayuda del internet a través del PC o el móvil, esta tendencia es imparable y ahora más que nunca deben tener una gran presencia en redes sociales y todo tipo de canales de comunicación. Un 60% de los consumidores ahora están en el móvil precisamente y un gran porcentaje de ellos han sido llamados a una compra determinada gracias a la publicidad en redes sociales. Entonces te presentamos estas 16 ideas de negocios rentables y en franco crecimiento. Número 1. Tienda de ropa especializada en mujeres embarazadas. La emoción de ser madre es indescriptible, de acuerdo a la población femenina mundial que decide serlo. Las mujeres que se embarazan saben que necesitarán cambiar de ropa constantemente por lo rápido que crece la barriga durante los meses de gestación. Utilizar tallas grandes no es la solución, sino que la embarazada puede escoger indumentaria de su agrado y que le entalle perfectamente. Este negocio es rentable porque siempre habrá mujeres embarazadas buscando ropa. Pero también puedes incluir un plus y es la ropa para mujeres que ya han dado a luz, es decir, prendas de vestir cómodas y con las que puedan dar de lactar a su bebé con facilidad. Acá en Ecuador existe un negocio muy rentable que lleva por nombre Mamisetas. Consiste en ropa exclusiva y apta para mujeres que ya tuvieron su criatura. Mira, tienen su página de Facebook, llevan más de 15 mil me gustas y tienen muy buenas opiniones. Entonces realmente es un negocio que va viento en popa. Número 2. Agencia de encuestas. Las empresas que tienen su objetivo claro saben que deben satisfacer la demanda de sus clientes. Para ello necesitan conocer el potencial del comprador. En ese sentido, las encuestas son la mejor solución para tener datos precisos de los consumidores. Ahí es donde entra el negocio. Puedes formar una agencia de encuestas y ofrecer tus servicios a las compañías que lo requieran. En algunos casos podrán ser encuestas físicas, pero en otras puedes crear una plataforma online para el efecto. Todo está en la correcta planificación del negocio. Recuerda que puedes ayudarte con la analítica de Google o de otras empresas similares. Número 3. Abrazador o abrazadora profesional. Puede sonar una idea absurda o ridícula, pero este negocio fue implementado hace apenas unos años y Samantha Gis la ha hecho una carrera. incluso se hace llamar abrazadora profesional. Pensando en que la era altamente tecnológica en la que vivimos ha dado lugar a carencias afectivas, existen personas que literalmente pagarían por una sesión de abrazos. Gis gana al menos unos 6 mil euros al mes ofreciendo sesiones de abrazos. Podría parecer una tontería este servicio, pero el trabajo de Samantha consiste en hacer que las personas se sientan cómodas, mimadas y se sientan queridas tal y como son. Este negocio dio el salto con éxito de Estados Unidos a otros países. Número 4. Contra la violencia de género. Los casos de violencia de género se han disparado de tal manera que el temor ha aumentado considerablemente entre las mujeres principalmente. Por desgracia, las medidas gubernamentales no las protegen de manera efectiva. Actualmente nada impide que un verdadero maltratador pueda seguir haciendo la vida imposible a su víctima. En ese sentido hay muchos servicios privados que como emprendedores podemos ofrecer. Desde protección, asesoramiento, así como clases de defensa personal y venta de artículos de defensa personal. Incluso se puede proporcionar otros servicios más delicados para reeducar a un maltratador y que sepa que no podrá hacer daño a su víctima. En este sentido y algo similar que está ocurriendo actualmente son los casos de bullying, que de igual manera viene a ser un tipo de maltrato, pero pocos actúan en consonancia con las nefastas consecuencias que un niño puede sufrir en el futuro al haber sufrido el acoso de sus compañeros. Se pueden hacer muchas cosas para paliar esta situación que sigue creciendo en los colegios e institutos. Por ejemplo, organizando e impartiendo talleres, charlas o seminarios, precisamente en las instituciones educativas y aún en las empresas donde también surgen este tipo de problemas. Número 5. La relajación es muy importante. En un mundo con constante estrés por todas las actividades y experiencias que vivimos a diario, las personas necesitan manejar sus preocupaciones. Por ello existen técnicas como el yoga, la meditación o la espiritualidad en sí que están cobrando importancia en estos tiempos. La gente necesita relajarse y conocer cómo hacerlo. Requiere de un guía en este sentido para continuamente saber controlar sus emociones. Número 6. Reparación y venta de smartphones de segunda mano. Estamos hablando de un producto costoso, pero que prácticamente todo el mundo dispone. Y como todo producto tecnológico, es delicado y suele averiarse. Por lo tanto, una empresa que los repare y que los venda ya usados es uno de los negocios más rentables para un mundo cada vez más dependiente de los móviles. Solo necesitas un pequeño local, saber repararlos y publicitarte adecuadamente. Para saber cómo repararlos también dispones de capacitaciones en tu localidad o vía internet. Número 7. Zapatos de mujer personalizados. Las zapatillas personalizadas han demostrado ser un negocio muy rentable, tanto para hombre como para mujer. Sin embargo, en el caso de las mujeres necesitan aún más un tipo de personalización con mayores detalles. Algunas empresas como Shoes of Prey ofrecen la posibilidad de que las mujeres pidan exactamente el diseño de zapato que quieren y de esa forma se aseguran de que su amiga no vaya a una fiesta, por ejemplo, con el mismo modelo que ella. Número 8. Alquiler de artículos para bebés. Si la venta de ropa para niños es un negocio muy rentable, también lo es el alquiler de ropa para bebé. El dinero que gastamos puede suponer un gran sacrificio económico para muchas familias, teniendo en cuenta que a esa edad los niños crecen muy rápido y la ropa les queda pequeña en muy poco tiempo. Puedes crearte un negocio donde por una tarifa mensual o anual puedes satisfacer la necesidad de ropa para los bebés durante todo su crecimiento. Ropa que se da a modo de alquiler y que posteriormente pasará a otros padres. Es cuestión de pensar cómo podríamos hacer más rentable esta idea de negocio. Número 9. Un negocio de artistas. Simplemente busca un local funcional, donde empezarás a impulsar lo que hacen varios artistas en diferentes ámbitos. La idea es reunir a los virtuosos como cantantes, pintores, escultores, creadores de artesanías, en fin. En un lugar donde converja el arte en varias facetas y así vender sus productos. Además del acuerdo en comisión al que llegues, estarían las ganancias por los consumos de los clientes. Todos salen ganando. Número 10. Construcción de nuevos modelos de viviendas. Hoy en día existen organizaciones que se dedican a construir pequeñas casas con contenedores marítimos, por ejemplo, supliendo así la gran demanda de la población por tener un techo propio. También se suele construir viviendas subterráneas. De esta manera el sector de la vivienda se está innovando para hacer más asequible el precio. Claro que no en todos los países se goza de la misma libertad para construir este tipo de moradas, pero si lo puedes hacer es una gran alternativa y se convierte en un buen negocio. Por otra parte, se está comenzando a aumentar la inversión en vivienda inteligente, por lo que la venta de todo tipo de dispositivos para tener prácticamente cualquier función de nuestra casa conectada al móvil también es una buena idea de negocio. Domótica, robótica y aplicaciones móviles son sectores muy unidos a la vivienda, como también lo son todo lo relacionado con la eficiencia energética del hogar. Número 11. Capacitaciones de inglés. La educación ha sido, es y será la mejor inversión de nuestras vidas. Y no se diga instruyéndonos en el idioma universal, el inglés. Si tienes conocimientos en esta lengua, una gran alternativa de negocio será colocarte una escuela de inglés para capacitar a quienes necesitan aprenderlo por muchas razones. Siempre habrá gente que desea aprender inglés en un mundo cada vez más competitivo y lleno de oportunidades de trabajo para quienes precisamente saben este idioma. Número 12. Servicios de diseño de interiores. No todo el mundo tiene un buen gusto y un buen ojo para escoger y ubicar elementos funcionales y decorativos en un sitio. Por ello existen los diseñadores de interiores. Estos profesionales se encargan de transformar espacios y convertirlos en lo que el cliente necesita y quiere. Este negocio es bastante rentable puesto que los diseñadores de interiores no solo cobran honorarios profesionales bastante atractivos, por cierto, sino que pueden lograr convenios con tiendas departamentales, contratistas, constructoras, en fin. Un gran negocio que te puede interesar y que por su actividad en sí puede resultarte apasionante. Número 13. Librería café. Pues aunque no lo creas todavía existimos fanáticos de la lectura de un buen libro físico. El olor al libro nos emociona mucho. La lectura es una de las mejores fuentes de aprendizaje. Allí es donde entra este negocio. La gente que gusta de la lectura siempre buscará algo más casual y diferente donde sentarse a leer un buen libro. Y si esta actividad está acompañada por una deliciosa taza de café o cualquier otra bebida interesante, harás que el visitante se enamore del local y se convierta en un asiduo cliente. Como todos sabemos, el mejor negocio es el recurrente. Número 14. Mr. Shopper o cliente misterioso. Un Mr. Shopper se encarga de hacerse pasar por un cliente potencial en una tienda para evaluar la atención recibida y elaborar un informe en el que detalle su experiencia de compra. Ofrecer este servicio a las empresas es bastante rentable, puesto que no están especializadas en entrenar a este tipo de personal y deben subcontratar para poder obtener esos datos. Existen diferentes tipos de estudio con la metodología del cliente misterioso. Los más usuales son la evaluación de los estándares y procesos de la atención y servicio que brindan los puntos de venta. En estos estudios, los clientes misteriosos visitan tiendas simulando ser un cliente normal y se comportan como cualquier otro cliente y hacen preguntas, compran algo, hacen devoluciones, pero con una intención. Estos clientes encubiertos tienen el propósito de evaluar los establecimientos y a sus empleados. Después de la visita, el Mr. Shopper llena un informe o cuestionario de observación con el detalle de lo que sucedió durante el momento de contacto que tuvo con el establecimiento. Este servicio es muy requerido por empresas que tienen claro su objetivo de incrementar las ventas y satisfacer a sus clientes. Número 15. Pegatinas o adhesivos de pared. Los vinilos decorativos se han popularizado mucho a través de los años, casi como lo hizo el papel tapiz en los años 70. Y es que cuando de decoración se trata, la practicidad parece ser lo que prefiere la mayoría. Así pues, ese material tan versátil puede ser la solución para más de uno que busque un toque moderno de calidad y económico para transformar sus espacios. Y número 16. Producción digital. La producción digital es un negocio muy rentable y además, con poca inversión es posible conseguir ganancias altas, ya que también se trata de un negocio escalable, como el caso de la afiliación. También una gran ventaja de ese modelo es que es posible trabajar con lo que realmente te gusta. Cualquier cosa que te apasione puede convertirse en un producto digital. Si te encanta cocinar, por ejemplo, ¿qué tal escribir un ebook con tus recetas preferidas? O grabar un video y subirlo a alguna plataforma donde se lo pueda comercializar. Si tocas la guitarra, ¿qué te parece grabar lecciones enseñando a tocar el instrumento y crear un curso online? Las posibilidades son infinitas y además de trabajar con lo que realmente te gusta, podrás ayudar a muchas personas a conseguir sus objetivos. Muy bien, entonces así hemos revisado estas 16 nuevas ideas de negocios rentables y que van en franco crecimiento, créeme, pues la demanda por este tipo de servicios es cada vez mayor. Gracias por tu atención, amiga, amigo. Estamos muy gustosos de que estés junto a nosotros. Queremos agradecer de todo corazón a quienes han puesto me gusta en nuestros diferentes videos. A quienes han puesto no me gusta también trataremos de mejorar, por supuesto. En todo caso, nuestra intención siempre será aportar, tratar de ser una ayuda para todas aquellas personas que están buscando emprender o que ya tienen su negocio, que ya tienen su proyecto, que tienen su idea en mente o que buscan justamente ideas para emprender. Amigas, amigos, gracias también por seguir suscribiéndose a nuestro canal. Como les habíamos mencionado en un video anterior, tenemos grandes sorpresas para ustedes. Así que muy pendientes de nuestros videos. Que la pasen muy bien. Síganos también en las redes sociales.